San Cipriano nació de una familia rica pagana en África, a la cual renunció luego de aceptar a Dios como su único Señor y Guía. De ahí en adelante nunca desistió de su fe, ni siquiera en el tiempo en que los cristianos eran fuertemente perseguidos. Al no aceptar el destierro y encima de eso seguir oficiando la liturgia eucarística, muere mártir en el año 258. ¡Gracias!